Música Han pasado varios años de la última travesía Besatada en el arcade donde vivieron día a día Vanell López junto a Ra La niña ya estaba cansada De no tener algo nuevo tras los meses que pasaban Sin embargo se conectó a su mundo un elemento nuevo Nombrado como Wi-Fi donde habría entretenimiento Pero al de negar el paso se quedaron sin entrar Decepcionada emprendería a su juego a trabajar Pero Rafa en la triste le daría un detalle Se explicó una nueva pista y el estar incontrolable Gozando que se rompiera el volante de la consola Desconectando su carrucho Quedándose en juego esa hora Pasada en tristeza anhelando la soledad No es pensó que era su cuerpo y trajo feliz de arrojar Se besó a todos que una niña en el arcade había encontrado El volante en Ebay juntos irían a buscarlo Pero al llegar a aquel lugar del cual no era de esperar La oscuridad se esfumó cuando encendieron el Wi-Fi Dependiendo de un nuevo viaje quitando toda amargura En el mundo del internet comenzaría la aventura Algo nuevo que tendrás que ver Estoy dentro de todo internet Lugar donde todo puede ser Es cuestión de lanzarse y creer Algo nuevo que tendrás que ver Estoy dentro de todo internet Lugar donde todo puede ser Es cuestión de lanzarse y creer Aventando en las redes de aquel mundo sensacional Con ayuda de un buscador encontraron sin titubear El volante y por pensar que ganaba quien daba más En la subasta comprarían lo dicho un precio abismal Pues es esa por no poder pagar con dinero real Recordaron aquel anuncio que conllevaba ganar Lo dicho en videojuegos con solo hallar objeto Buscándolo con cual daría más de lo que ellos ofrecieron En su meta alcanzarles darían una opción más Hace videos en internet y al mercado saturar Enviando muchos anuncios que avane junto a ellos Llegaron a tener éxito y billetes para el juego Alejando a la niña que lo habían concretado Que no estaba tan conforme con haberlo alcanzado Ya que el juego de carreras al que antes había entrado Era su sueño y ya sabe lo raza habría decepcionado Algo nuevo que tendrás que ver Estoy dentro de todo internet Lugar donde todo puede ser Es cuestión de lanzarse y creer Algo nuevo que tendrás que ver Estoy dentro de todo internet Lugar donde todo puede ser Es cuestión de lanzarse y creer El enojo y el defensor Rapsició en ese momento Dios pasó a que sea el malo como lo era en su juego Pues los celos harían que estén el código inyectada Perú para que Vanel López junto a él regresara Sabiendo lo ocurrido La niña ya de pastora rompería su amistad Luego de guerra atrás al bar Pero el tiro son activos Escapó de aquel programa Para infestar todo internet con la falla que este ocultaba Todo esto ocurrió porque yo no pertenecía Ganando para demoler e ir en busca de su amiga Vanel López iría atrás del sabio y también Rapsició en la respuesta para todo esto Acabar Unidos se prenderían a rebasar con la barrera Y antivirus sin conquistar cayendo junto en conciencia Sin embargo este envidio que la malicia acepta A la niña reflexionando y dando sus sabias palabras Amigos estaré equivocados ya que ellos siempre serán Amigos aunque se separen dando paso a quebrantar El virus ya que el error captado era inseguridad Salvando al internet volviendo a la normalidad Así como se quedarían cada quien por su lugar La niña ha cumplido su sueño dejando de lado atrás Pero todo felizmente ya que nunca acabará Aquel bello sentimiento de su linda amistad Algo nuevo que tendrás que ver Estoy dentro de todo internet Lugar donde todo puede ser Es cuestión de lanzarse y creer Algo nuevo que tendrás que ver Estoy dentro de todo internet Lugar donde todo puede ser Es cuestión de lanzarse y creer Es cuestión de lanzarse y creer